El Consejo Municipal Interino de Tlahuelilpan, en coordinación con el Centro Cultural Regional, la Instancia de la Mujer y Seguridad Pública, llevaron a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde cada 25 de mes se busca hacer conciencia a través del Día Naranja. En esta ocasión, con la inauguración del mural dedicado a la mujer, se recordó a las que ya no están y se exigió al gobierno poner un alto a los feminicidios que prevalecen en la región. Para tener un desarrollo pleno, todas las personas necesitamos estar libres de violencia. Es un derecho humano universal. Aún así, a lo largo de la historia, la violencia social contra las mujeres y las niñas ha tenido expresiones inimaginables. Por tal motivo, esta administración ha generado las políticas públicas que permitan reducir las desigualdades que generan esta condición social. Necesitamos erradicar toda acción que causa la espiral de la violencia de género, que tanto nos lastima y nos indigna. El tema es una prioridad. Es urgente visualizar en todas sus dimensiones el problema. Enfrentarlo por todos los medios y acelerar su erradicación con la participación de todas las instituciones, de la sociedad civil, de los tres poderes del Estado y de los tres ámbitos de gobierno. La desigualdad hace que las mujeres vivan de manera diferente la violencia que las denigra y las humilla. La padecen cuando los operadores que deben procurar e impartir la justicia desestima las alarmas que prefiguran la consumación del delito de feminicidio, que es la mayor de las expresiones de desprecio a la vida de las mujeres. El concejal presidente, Rolando Copca Rufino, reconoció la labor de las direcciones que organizaron dicha actividad y felicitó al colectivo feminista que con su trabajo y esfuerzo plasmaron este mural en el primer cuadro del municipio. Agradezco a mi equipo de trabajo, a Shirley, a Anita que coordinaron este importante evento en favor de no más violencia en Tlabolílpeán hacia las mujeres. De corazón, gracias. Yo también tengo tres mujeres que son mi familia, a la cual les agradezco estar. Agradezco a lo mejor no es el momento, pero de manera personal a mi abuela Facunda Daniel, que también es mujer y en el cual me dio la educación y la sensatez para hacer ahorita en conjunto con el consejo un buen trabajo. Agradezco a los familiares aquí presentes. Muchas gracias. Hoy se va a dar una inauguración a este mural, un bolito mural que va a ser en honor a las mujeres. Shirley Mesa Dorantes, coordinadora del Centro Cultural Regional de Tlabolílpan, expresó su beneplácito por representar a la mujer tlabolilpense, que con su trabajo y dedicación constante, crean un mundo nuevo, enviando un mensaje a la población, el cual sale del pensamiento y del corazón de ella y sus compañeras muralistas. Nosotros hoy quisimos plasmar eso, un sentir, una lucha, una idea que queremos que nos represente como mujeres de Tlabolílpan. Yo soy muy orgullosa de pertenecer aquí en Tlabolílpan. Yo estudié arte, me encanta el arte y yo lo que quiero dejar aquí solamente es una parte de eso, que generemos una cultura, un respeto y que no solamente sea este proyecto al comienzo, sino que se vengan muchos más. Quiero agradecer el apoyo que he tenido de todos para llevar y que nos dejen ser muy libres en la parte de plasmar, porque a veces es un poquito difícil en esa parte. Nuestro mural tiene mucho significado, ahorita van a escuchar a las muralistas, también quiero decir que este proyecto se realizó gracias a la instancia de la mujer, también a seguridad y también en conjunto con el consejo. Quiero agradecerles todo ese apoyo y vamos a hacer esto de Tlabolílpan, vamos a marcarlo, pero marcarlo con la cultura, con el arte. Tenemos tantos talentos, somos mujeres de lucha. Al menos yo desde chiquita tengo al lado una, que es la que me ha enseñado a luchar por mis ideales. Y bueno, esto es también para las personas que han tenido muchos impactos como yo. Y pues es esa parte, la lucha por la mujer y por nuestra forma de pensar. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para mezquitar al día.